Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo capítulo, como siempre desde el plató principal de las oficinas de Cyberclick, donde todo el equipo llevamos a cabo este fantástico espacio, donde ponemos muchísimo empeño y también, como no, en encontrar a esos profesionales que nos inspiren cada semana y que nos enseñen que, evidentemente, un mundo profesional, un mundo distinto, incluso aquel que soñamos, puede ser realidad. David Tomás, bienvenido. Pues oye, bien hallado, contentos aquí de nuevo, un nuevo capítulo, con muchas ganas de aprender. Hoy es un tema que nos interesa a todos, cómo tener salud en las organizaciones, cómo superar el conflicto, así que con muchas ganas de escuchar a Miriam y a Jaume. Sí, señor, Miriam Fisas, Jaume Abad, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, hoy descubrimos el Instituto Arbinger, también es algo del que yo he estado leyendo, documentándome también para la entrevista, me ha parecido extremadamente interesante, por lo tanto, quién sabe, a lo mejor me apunto, ¿eh? Mira. Oye, sí, claro, claro, hoy he venido a aprender y a lo mejor quiero aprender más, porque ya sabéis que el espacio son 30 minutos, aunque generalmente nos gustaría y nos encantaría que fuera de más rato. Pero bueno, siempre es mejor este formato, ahora sí la gente se queda con ganas de más, ¿no? Claro que sí, yo creo que al final tenemos momentos para descubrir lo que hacen en este caso Jaume y Miriam. Y no, yo quiero decir que el Instituto Arbinger, a ver, yo a través de Miriam ha sido como lo descubrí, y en Ciberclic nos ha servido mucho, ha sido uno de los libros de referencia que hemos tenido en el pasado y que hemos usado, y que creo que cualquier organización o cualquier profesional debería de conocer. Estamos hablando de La Caja, este libro que enseña esta mentalidad out of the box, esta expresión que traducís de forma literal el fuera de la caja. Pero antes de empezar, un poco también antes de conocer el significado de esta expresión, para quien no lo haya escuchado antes, la pregunta que es clave, que es filosofía ya, y que es cultura en este programa, ¿qué es para vosotros un lunes? Empezamos por ti, Miriam, ¿qué es para ti un lunes? Pues la verdad es que distingo poco entre un lunes, un domingo y un miércoles, porque para mí todos los días son maravillosos, me encantan, me adoro mi trabajo, gozamos con lo que hacemos y la verdad que deseo que lleguen los lunes como los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. Si bien es cierto que el lunes pues es quizá ese día que emprendes con ganas y quizá también con ganas, como tú decías, y creer que un mundo es posible, que con lo que hacemos, lo pequeño que hacemos, podemos hacer algún tipo de cambio. Jaume. Hombre, para mí el lunes sí que es un poco diferente, el fin de semana procuro bajar un poco los niveles de actividad, y entonces el lunes supone ilusión y es un poco como ponerse el modo on, ¿no?, en activo, ¿no? Y todas las neuronas al 100% y es el inicio de una semana y siempre empezar bien, pues siempre es bueno. Desde luego. Grandes frases, como siempre, es extraño que coincidan y raro, no pasa casi nunca, no sé si os lo creéis o no, pero realmente cada invitado viene con una idea muy distinta y también muy inspiradora de lo que para ellos puede ser un lunes. Vamos a aprender, David, a ver, hablemos de esta caja. Sí, a mí me gustaría, antes de empezar un poco por la caja, sí que nos contéis vuestra trayectoria profesional, ¿no? Yo, Miriam, sí hace unos años que te conozco, tú estabas en el mundo del marketing, ¿no? Y ahora estás más bien en el mundo del coaching, de ayudar a las empresas, ¿no? Y en el caso de Jaume, contanos un poco vuestra trayectoria profesional, cómo habéis empezado y cómo ahora estáis ayudando a compañías a hacer un cambio en su forma de trabajar. Empieza tú. Bueno, pues a ver, todo empieza cuando Jaume nos propone al equipo de Cataliza, que somos una serie de coaches que trabajamos en el acompañamiento de las personas en empresas y fuera de las empresas, nos propone ser licenciatarios del Instituto Arbinger en Estados Unidos, que están en Utah, y con todo este programa de cambiar la mentalidad, algo que para nosotros tampoco entendíamos muy bien qué era esto de cambiar la mentalidad. Pero realmente yo creo que quien nos puede explicar mejor los orígenes del Instituto Arbinger desde Estados Unidos es Jaume, porque es el que lo conoce mejor. Sí, bueno, si queréis, un poco el origen de Arbinger como institución se remonta a los años 70, ¿no? En la década de los 70, pues el fundador, que es un filósofo que se llama Terry Warner, pues empezó a trabajar el concepto del autoengaño, que se explica muy bien en el libro Primero de la Caja, y funcionó de forma impactante con personas, primero con personas, después con equipos de personas, y eso les hizo ver de alguna manera, bueno, pues la posibilidad de explotarlo de alguna manera como una consultoría, y así se creó el Instituto Arbinger, creo que se creó en la década de los 80, 90, y bueno, la experiencia es de 35 años, ¿no? 35 años de trabajar con empresas y organizaciones, y ha sido fantástico. Entonces, a partir de la publicación del libro de la caja, el primero, que es este de aquí, el que se publicó en el año 2000, ellos eran una empresa americana muy consolidada y muy especializada en cambio de mentalidad, pero solamente presente en Estados Unidos. ¿Y nos podéis contar un poco el concepto del autoengaño? O sea, exactamente qué es y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida profesional y personal. Sí, entendemos por autoengaño, partimos de la base que todo ser humano tiene un sentido de lo que es ayudar a otro o hacer algo que es bueno para otra persona, y esto es como un sentido interno, como una llamada interior que todos tenemos esa sensación y sabemos, cuando tenemos el impulso o el deseo de hacer algo que es bueno para otro, que es ayudarle, puede ser en el entorno de trabajo, en el entorno laboral, pero algo tan sencillo como ceder un asiento en el metro, cuando no lo hacemos, necesitamos empezar a ver a la otra persona y a uno mismo de tal forma que justifica que no lo hayamos hecho. Entonces yo empiezo a exagerar, pues igual las diferencias o las características de esa persona, pues yo qué sé, a lo mejor no está tan viejo, o yo voy muy cansada y me merezco este asiento más que otro. Y entonces cuando yo empiezo a justificar el no haber seguido ese impulso, a eso lo llamamos autotraición. Y cada vez que autotraicionamos ese impulso que tenemos de hacer algo bueno por otro, necesitamos montarnos toda esta película que justifique y con la que nos sentamos más o menos cómodos, y eso es el autoengaño. Y a partir de ahí empezamos a actuar de formas que se sustentan bajo un autoengaño, algo que no es cierto. Entonces tenemos comportamientos que en realidad no deberíamos tener y dejamos de hacer comportamientos que sería clave. Y tú planteas la situación en autobús, que quizás es un ejemplo creo que muy esclarecedor de lo que realmente supone este autoengaño, pero lo trasladamos a la empresa, estamos hablando de situaciones donde puede haber conflicto. Yo creo que en este sentido es un método que resuelve conflictos, pero que a la vez este autoengaño también nos puede afectar hasta el punto, como tú bien dices, de que yo no soy el problema, el problema es el resto, y por eso está esta autojustificación. ¿Qué situaciones os podéis haber encontrado o que os hayan contado en empresas donde se haya dado este autoengaño? Uy, esa es una pregunta difícil. Claro. A ver, no sé, sin dar nombres, evidentemente, pero sí que una de esas situaciones que realmente ya está. Es de manual este ejemplo. Yo creo, Edu, que es algo que se da constantemente, que justamente es este autoengaño, que no nos damos cuenta, que no somos conscientes del engaño, pero que cada día en todas las empresas, con buena voluntad, pero acabamos generando un engaño a nosotros mismos. No sé si podríais decir cuál es el más frecuente, lo que veis de forma más recurrente en las compañías o a los profesionales que ayudáis, ¿cuál sería el mayor autoengaño que nos podemos encontrar? Uno de los deportes nacionales es criticar, ¿no? Ah, sí. Sí, culpabilizar al otro, ¿no? Entonces, bueno, esto es un despertador, ¿no? Cuando tú te atrapas a ti mismo o te descubres a ti mismo criticando, es que seguramente algo falla y seguramente aquí hay algo de autoengaño, ¿no? Normalmente pueden ser muchas situaciones en la empresa, pero una, por ejemplo, puede ser, yo qué sé, el sentir en un momento quizás que pasa desapercibido, pero sentir que tienes que pedirle disculpas a alguien y no solamente no lo haces, sino que empiezas a distorsionar la realidad del motivo por el que no lo haces, ¿no? Te creas una realidad paralela, ¿no? Exacto, te montas tu película. Que para ti acaba siendo la realidad, ¿no? Que te lo crees muchas veces, ¿no? O sea, tú puedes haber ido al trabajo, por ejemplo, con la intención de hacer las paces con alguien, pero ese día interpretas que en su mirada hay algo que realmente te está ofendiendo, entonces te ofendes, ofenderse también es un síntoma probablemente de estar en la casa. Yo creo que al final uno de los temas que van relacionados entre felicidad y empleo, trabajo, sería la comunicación, ¿no? Es decir, en el momento que podemos tener una comunicación abierta, sincera, pues probablemente muchos de esos autoengaños o esas pequeñas rencillas que podamos tenerlas superamos, ¿no? Pero no estamos educados para comunicarnos, ¿no? No estamos educados para justamente decir lo que sentimos por el miedo a que dirá el otro o porque a lo mejor, pues bueno, por diferentes motivos. ¿En el instituto tenéis alguna técnica, alguna forma de ayudar a que esa comunicación sea más fluida, la podamos desarrollar? Porque claro, yo puedo tener la intención de decir, oye, yo voy a pedir perdón, una cosa es que lo piense y otra cosa es que luego lo haga, ¿no? Tenga la capacidad de hacerlo. Y a veces el gap es enorme, ¿no? Claro. Tienes que vencer, superar esa brecha. Nosotros, el modelo de cambio de mentalidad de Arbinger, que lo que quería también añadir un momentito antes de la pregunta anterior, cuando decimos que cuando nos autoengañamos nos metemos en la caja. Entonces, es como estar en ese mundo donde solo me veo yo y lo único que me preocupa es cómo el entorno me está impactando y me está afectando a mí. Pero dejo de preocuparme por los demás, dejo de preocuparme por esa persona a quien no le cedí el asiento. Y es más, no solamente eso, sino que además lo objetivizo, se convierte en un objeto. Yo ya dejo de ver a la persona, dejo de ver sus necesidades o sus dificultades, o dejo de ver incluso, no quiero ni mirar lo que pretende o lo que desea, ¿no? Entonces, los objetivizo. Empezamos a ver a los demás como objetos cuando estamos en la caja. En la comunicación, que comentabas ahora, David, más que nosotros, el modelo de cambio de mentalidad no tiene tanto que ver con cómo podemos ayudar a la gente a comunicarse mejor o cómo podemos ayudarles a dar ese paso y pedir perdón, que es una parte de la comunicación, el comunicar las emociones o el comunicar lo que sentimos, ¿no? Sino el por qué no lo hacemos. ¿Qué es lo que nos está frenando? ¿Qué es lo que nos lo está impidiendo? Entonces, en el modelo vemos tres herramientas de autoconciencia, porque realmente para poder comprender, a mí me pueden haber enseñado una habilidad de cómo negociar o cómo hablar en público, o cómo comunicarme con alguien, pero si yo sigo viendo a esa persona como un impertinente, o sigo viendo a esa persona como un micromanager, o sigo viendo a esa persona como la pesada del no sé qué, por mucha negociación que me hayan enseñado, no lo haré bien, porque me está condicionando mi manera de verles. Si la estoy viendo como un objeto, cualquier comportamiento que yo haga, desde dentro de la caja, pensando solo en mí, va a tener un impacto en el otro que no va a ser productivo para el global, para el conjunto, para el equipo. O sea, al final es un cambio de visión del otro, lo primero de todo. Sí, efectivamente, esto es la mentalidad. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo hacemos cada persona? Sí, hay exacto un trabajo de base importante, estamos hablando de actitudes, de formas de ser, el hecho de acabar viendo cómo una persona es la pasada de turno, por muy buena que sea en su trabajo, no la respetas. Eso es. Y como no la respetas, si algún día necesita una información, o necesita que le pases un informe, o te pide alguna cosa, vas a refunfuñar, vas a poner mala cara. Te puede el orgullo. Vas a, exacto, vas a hacer ver que, vas a procrastinar eso que te ha pedido, procrastinar, perdón. Sí, sí, sí. Vas a, y entonces, no, al final acabas perjudicando al equipo. Es decir, socavamos la capacidad de la empresa de conseguir más resultados por culpa del modo de ver a los demás y a nosotros en comparación con ellos. Si yo veo a David como alguien inferior a mí, yo me veo como alguien superior. Y eso se va a notar, estamos hablando de actitud. Claro. ¿Verdad? Y cómo, perdón, perdón, David, y cómo cogemos a este equipo, a este grupo de personas que caen en este tipo de actitudes negativas, totalmente nocivas, para la evolución de la empresa y las hacemos cambiar. ¿Cómo cambiamos estas actitudes? Muy bien. Yo ahora, el, a ver, el, claro, nos vamos, vamos a combinar. Es que me tiene intrigado porque realmente creo que tiene que ser algo muy complicado. Miriam antes ha dicho que lo primero de todo, es básico, porque si no, no se puede avanzar, es la autoconciencia. Tienes que darte cuenta. Si no te das cuenta que estás en la caja, pues sigues culpabilizando, sigues criticando, sigues distorsionando la realidad y sigues con el foco puesto en ti. Entonces, el primer paso es quitar el foco de ti y ponerlo en el otro. Esta es la primera y magistral lección de tantos años de aprendizaje, ¿no? El poner el foco en el otro. Cuando tú pones el foco en el otro, estás viéndolo como una persona, no como un objeto. Y por tanto, ¿qué significa verlo como una persona? Significa ver sus necesidades. Significa tener curiosidad por saber sus retos personales y profesionales. Significa saber qué está intentando, qué es lo importante para él en la vida. Significa este tipo de interés y de conexión sincera, honesta y genuina en saber sobre el otro. Entonces, si haces este paso bien, todo es mucho más fácil. Después del segundo paso, si quieres, te lo dejo que lo expliques. Podríamos poner, a lo mejor con algún ejemplo, no lo sé. Digamos que Jaume, donde trabajamos, es la persona que nos ayuda a todos a hacernos una planificación comercial. Vamos a suponer esto. Y Miriam dice, y Miriam es el tipo de persona que, pues a lo mejor no le apetece vender. Y entonces Jaume le pide que venda. Si yo pienso, vaya pesado que no para de decirme que venda y que saque los números y las cifras. Y yo no me puedo organizar bien porque vivo en una isla y en esta isla desde aquí no se puede vender nada. Y entonces, si yo le veo a él como un pesado, nunca me pondré a trabajar. Y yo tengo que tener en cuenta, cuando a mí Jaume me dice, Miriam, tienes que vender más, yo tengo que pensar en los intereses no de Jaume personalmente, sino de la organización. Del colectivo. Del colectivo. Siempre, cuando él dice poner el foco en el otro, nos estamos refiriendo no solamente en los intereses objetivos y retos del otro, sino en los de ambos. Es decir, tenemos que tener en cuenta tanto lo que tú necesitas y lo que tú persigues, como lo que yo necesito y lo que yo persigo. Y además, todo eso es colectivo. Lo hacemos todos, al final lo hacemos por la misma empresa, en interés de todos. Claro, de hecho, esa actitud negativa se da como en solitario, ¿no? El individuo, el individual, para precisamente cuando hay este cambio de actitud, se piense en equipo, que es en lo que se tiene que pensar. Exacto. Entonces, cuando Jaume, cuando yo al final salgo de mi caja y veo el objetivo común de la organización, que es, hombres, que tenemos que llegar a una facturación X a final de año, ¿no? Y me hago cargo. Entonces, yo ya no veo a Jaume como a un objeto pesado que está todo el día insistiéndome, sino que le veo como a una persona responsable de que todos vendamos más, preocupado porque todos vendamos más, que además tiene que reportar a Estados Unidos, porque somos una licencia y hay que pagar unos royalties, y hay que dar las cifras. Entonces, yo ya no pienso en mí, lo difícil que es para mí, coger el teléfono y llamar, sino que empiezo a pensar en Jaume y su interés en que todo el equipo esté vendiendo, porque tiene que luego dar números, cifras. Entonces, ahí viene el segundo paso. Ajusto lo que hago. Cuando yo ya he visto la necesidad de Jaume y del equipo, y me hago cargo y lo comprendo, entonces ajusto lo que hago. Cambio mi comportamiento. He cambiado mi modo de ver primero. Luego cambio lo que hago, y entonces me organizo mejor. De hecho, recientemente hemos tenido una reunión de planificación de ventas, que nos ha ido muy bien, por cierto. Efectivamente, sí, sí. Y el tercer paso ya sería medir resultados, medir mi impacto. Es decir, ¿en qué medida estoy ayudando a Jaume o al equipo a vender más? Y esto es una comprobación que se hace pasado un tiempo, porque puede ser que mis esfuerzos no sean los adecuados. Puede ser que yo estoy poniendo mi energía en hacer llamadas a puerta fría, cuando no es lo que es más eficaz para el equipo. Entonces, bueno, pues a lo mejor tengo que reajustar mi manera de trabajar una vez más. Por lo tanto, tengo que interesarme y preguntar, ¿esto está ayudando? Ahí es donde vuelve a entrar la comunicación, claro. Sí, pero luego la responsabilidad, porque fíjate que en ningún momento la pones la responsabilidad en Jaume, sino que cada uno de nosotros somos responsables de lo que nos está pasando a nuestro alrededor y de la interacción con la otra persona. Entiendo que esto debe costar. O sea, cuando entráis a un equipo y explicarles que a partir de ahora su jefe o su jefa no es el máximo responsable, sino que ellos también tienen que hacerse responsables de lo que pasa a su alrededor y tomar la iniciativa, no debe ser fácil, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis esto? Bueno, esto se gestiona con herramientas y con opciones que algunas se adaptan mejor o peor, digamos, según cuál sea la cultura de la empresa. Pero, por ejemplo, en lo que tú estabas diciendo, que es el concepto un poco de accountability, de hacerse cargo y de ser proactivo. Que es muy curioso, la palabra accountability no existe en español, no la tenemos. Es un concepto de ser responsable y no tenemos una palabra para esto, con lo cual... Da mucho que pensar. Exacto. Sí, pero yo el otro día la traducía por ability, es la habilidad, ¿no? Y el account, darte cuenta y hacerte cargo, ¿no? Entonces, tenemos una herramienta que ahora también sería un poco largo, pero la idea es que es ser muy proactivo en... Todo el mundo tiene un jefe, el director general también tiene un jefe, ¿no? De un consejo de administración. Entonces, lo importante es salirse un poco de la idea reactiva y pasar a la idea proactiva y hacerse cargo de tres variables. La capacidad, o sea, estoy preparado para dar lo mejor de mí mismo, ¿sí? El concepto que sobre todo trabajamos y que es diferencial en Arbinger, que es el impacto. ¿Qué impacto estoy teniendo en ayudar a los demás a tener éxito, ¿vale? En todo lo que estoy haciendo. Y después, el esfuerzo. Estoy poniendo toda la carne en el asador y el foco y la atención para conseguir estos resultados que me propongo. Y esto es una conversación que no tiene por qué ser larga, de 10 minutos, 15 minutos, pero sí es lo que proponemos es que sea muy frecuente. Y hay un tema que tengo una duda, ¿no? Que es el grado de conciencia de una persona, ¿no? Todos vemos que hay personas mucho más conscientes de sí mismas y de su entorno y personas que viven más alegremente y que entonces no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor. Esto se desarrolla. Es decir, una persona puede desarrollar el grado de conciencia o va a haber según quién, pues que sabemos que es limitado y que le va a costar más saber lo que pasa a su alrededor y cómo está afectando a su entorno. ¿Cómo lo veis vosotros que tratáis con muchas personas? Esa es otra pregunta difícil. Sí, sí. Aquí ya ves que preguntas fáciles no hacemos muchas. Sí, pero de buen rollo, ¿eh? O sea, siempre faltaría más. Todo para aprender. Es cierto, en los talleres nos estamos encontrando a participantes. Es muy divertido lo que pasa en los talleres. Porque realmente son dos días y el primer día por la mañana los participantes prácticamente reciben un bofetón emocional o personal o espiritual o llámalo como quieras, ¿no? Porque es una toma de conciencia. Es decir, vaya lo que me pasa. Y yo hasta ahora no tenía ni idea, ¿no? Y es muy divertido porque algunos lo pillan dentro de las cuatro primeras horas pero hay otros que se están prácticamente toda la jornada o tres cuartos de la primera jornada diciendo, uh, yo sé de uno que está en la caja todo el tiempo. Uh, a ese le vendría súper bien este programa. Uf, tal. Y no se dan cuenta... Que están metidos en dos cajas, ¿no? Les voy a regalar el libro. Exacto, exacto, exacto. Entonces, yo creo que depende del trabajo individual que haya hecho cada uno. Hay personas que hemos hecho mucho trabajo de desarrollo personal y de crecimiento personal y hay otras personas que no tanto. Y todo esto les llega muy nuevo. Piensa que estamos hablando, pues, de directivos, empresas, muy hardcore, muy, ¿sabes? Hard skills, todo eso está fantástico, pero luego llega el corazoncito, llegan las creencias, llegan los valores y llega todo eso y... Claro, es que antes que profesionales somos personas, ¿no? Un poco... Claro, y entonces creo que nosotros una de las cosas que hacemos cuando facilitamos es mostrar o explicar ejemplos propios de momentos en que hemos estado en la caja, de autoengaños, de momentos que hemos sentido que debíamos hacer algo y no lo hicimos y qué impacto tuvimos en otras personas. Cómo eso afectó no solamente individualmente a la otra persona, sino a la capacidad de conseguir el resultado común del que hablábamos antes. Cómo socavamos con ese comportamiento al equipo. Claro, sí. Y entonces contamos vivencias propias. Y lo bueno de este tema, de este modelo, es que cuanto más lo conoces en mayor profundidad, de más cajas te das cuenta en tu día a día. Y eso es buenísimo porque a medida que vas conociéndote más, entonces también eres más consciente del impacto que tienes en los demás y empiezas a corregir eso. ¿Vosotros habéis tenido una caja? ¿Una? ¿Habéis estado metidos en una? Yo sí que te digo todas las que he tenido en el día de hoy. Todas las que he tenido, claro. Es que en ese sentido, como tú decías, yo creo que es muy gratificante para quien está ahí evidentemente escuchándose, aprendiendo y dándose cuenta, recibiendo esta dosis de realidad tan dura, porque no deja ser algo duro, a darse cuenta de que realmente el problema eres tú y ver la cantidad de problemas que puedes realmente llegar a crear. El hecho de que vosotros podáis explicarnos que a mí me pasaba, no es algo que yo ahora aquí venga en plan iluminado y te cuente. No, o sea, a mí me pasaba, ¿no? Y me pasaba esto, me pasaba esto, ¿no? Y claro, un poco, también para que nos escuche, para quien nos esté viendo, pues explicaros un poco qué os sucedía a vosotros y que evidentemente que vivisteis gracias a salir precisamente de esta metáfora a la que estamos llamando caja. Claro. Se trata de normalizar. Normalizar porque estamos, tú dices, ¿alguna vez habéis estado? Estamos constantemente entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Entrando y saliendo cada día en 50.000 situaciones domésticas. Ponte a pensar, por ejemplo, en una situación doméstica. Yo, por ejemplo, estoy casado con dos hijos, pues bueno, a ver, ¿pongo la lavadora o no la pongo para ayudar? ¿Pongo el lavaplatos o quito la...? Hay tantas situaciones que piensas que lo podría hacer y no lo haces, o a veces lo haces, porque tomas conciencia que es constante esto. Al final la cuestión es entrar lo mínimo posible, ¿no? Estar siempre fuera de la caja. Es la idea que tú decías, dices, antes hacías la pregunta de, oye, ¿cómo puede ser esto que la gente se dé cuenta y tal? Es gimnasia también, ¿eh? Hay que practicarla, ¿no? Entonces, de una de las cosas que casi seguro se lleva cualquier participante es de la conciencia. Después, otra cosa es estar fuera de la caja y conseguirlo, ¿no? Mucho tiempo y con diferentes personas o con todo el mundo, pero pues está. A mí quizá me gustaría añadir lo que he cambiado yo, personalmente, desde que conozco el modelo. Y, a ver, podríamos decir que tengo una personalidad bastante, pues, para muchas personas, llamémoslo enérgica. Llamémoslo enérgica. Pero, claro, imagínate a una persona enérgica enfadándose. Claro. Consecuencias de lo que me pasaba antiguamente cuando me enfadaba mucho. Las personas con las que yo trabajaba, y eso me pasaba tanto en el ámbito personal como en el trabajo, nunca se me acercaban a decirme nada. Me escondían información. Hacían... No se me acercaban. O sea, no sé si afecta la comunicación, afecta la capacidad de obtener resultados, afecta la capacidad de trabajar en equipo, afecta muchísimas cosas. Entonces, gracias a mi conciencia de mis cajas todos los días, puedo modular esa reacción que me sale, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque lo primero que hago es pensar, ¿cómo me estará viendo el otro? ¿Cómo le estará afectando que yo esté alzando la voz y que le mire con dureza? ¿Qué impacto estará teniendo esto en esta persona? Y entonces, si yo tengo ese impacto en esta persona, ¿qué hará? ¿Cómo si me ve de esta manera, sabes? Pero fíjate que las preguntas que tú te haces, no hay muchas personas, creo que se las estén haciendo, ¿no? Bueno, y que no sabe formularselas. Exacto, ¿no? Porque la educación no nos ha llevado allí, ¿no? Que quizás sería uno de los grandes temas, ¿no? ¿Cómo educar a los niños para que constantemente se estén haciendo estas preguntas, ¿no? ¿Cómo impactan, no? Porque si lo practicas de pequeño, pues cuando llegas adulto, te va a ser mucho más natural. ¿Habéis probado con niños el tema de la caja? ¿Habéis hecho algún experimento? En mi casa hay mucho cachondeo con la caja. Sí, absolutamente, ¿no? Porque además, los niños ya sabéis cómo son. Eh, estás en la caja, ¿no? Porque reconocer lo de los demás es muy fácil. Es muy fácil el problema, exacto. Él te dice, perdona ayer que quizás no te hable bien y tal. Hostia, esto es una situación que él podía haber hecho o no hecho, pero decidió hacerla. Cuando decides honrar tu impulso de que sientes que tienes que disculparte con alguien y lo haces, te sientes tan bien el que lo hace y hace sentir tan bien al que lo recibe, que es como está resonante, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? No sé, a ver, a mí, hoy por ejemplo, yo me he dado cuenta esta mañana, cuando he empezado una reunión con una socia, que ayer ella me dijo, o yo le dije de una forma un poco elegante o un poco fría, oye, esto lo tienes que hacer o hay que hacer esto o no sé qué, o ya me has enviado, un poco como mandatorio. Y dice, oye, me he dado cuenta que quizás ayer pensé que igual te has sentado mal esto y a veces creo que tienes razón y tal y cual. Claro, esto hace que empiezas una conversación y la persona se queda sorprendida de que le digas esto, pero tú lo haces de corazón. Esto debe ser auténtico, no puede ser fingido. Si es fingido, no funciona, ¿eh? Porque se ve, se ve... Sí, porque al final es solo aparentar y si no se aplica, no se ve absolutamente para nada. Tiene que ser genuino, ¿eh? A mí sí me gustaría contestar la pregunta de David. Con niños, directamente no, pero sí que hay una versión del programa de dos días, que lo llamamos DIOM, por el inglés Developing and Implementing an Outdoor Mindset, que sería desarrollo e implementación de una mentalidad fuera de la caja, que es la versión para familias o la versión en el entorno familiar. Entonces está, el público objetivo viene a ser padres que tienen dificultades con hijos, sobre todo en edad de la adolescencia, donde la comunicación falla muchísimo. Y luego también parejas, cónyuges que están en un punto ya bastante... Están los dos en una caja muy cerrada, ¿no? Sí, y es como que o hacemos algo distinto o la relación se va a pique, ¿no? Entonces es una versión del programa muy bonita, muy bonita, que además sí se puede hacer en un entorno de la naturaleza, es precioso. Claro, es que al final es extrapolable a cualquier situación de la vida, ¿no? Yo creo que, hablando precisamente de los niños, ¿no? Si se aplicara desde bien pequeñitos o si se puede empezar a aplicar ya, yo creo que nos evitaríamos muchas de las cosas, sí que estamos hablando de que entramos y salimos, ¿eh? Porque la vida da muchas vueltas y son muchas evidencias las que vivimos que trastocan nuestra forma de ser, ¿no? Aquí cada uno con lo suyo, ¿no? Pero sí que es cierto que sí que los niños, ¿no? Si al tener esa pequeña base, pues ya de mayor creo que tendrían menos situaciones al menos para entrar en esta casa. Y respecto a los jefes y las jefas, ¿cuáles son las cajas más comunes? ¿Qué cambios veis en ellos? Porque debe ser impactante, ¿no? Cuando tú te das cuenta que has estado afectando a lo mejor a un equipo enorme que he trabajado contigo, ¿qué consejos podéis dar? Estoy pensando ahora mismo en una persona, un cliente, bueno, tiene un cargo directivo de los altos y lo que ha mejorado es su capacidad de escucha. Ah. Muchísimo. Es decir, es una persona que está dispuesta a escuchar para averiguar cosas que no sabía del otro. E incluso está, porque las averigua, está dispuesto a cambiar su modo de hacer las cosas. Pues tiene un buen grado de consciencia. Y es un cambio muy importante. Y es un cambio muy importante, muy importante. Pero quizá esto sea uno de los temas para justamente los líderes de equipos, ¿no? El escuchar, ¿no? Que a veces son caracteres, pues, lo que decíamos, arrolladores, gente con un éxito profesional y muchas veces les cuesta escuchar, ¿no? Sí, sí, al final. Y en España tenemos un modelo de empresa, yo creo que necesita un cambio. Está cambiando ya, pero aún, pues, quizá lleva unos años por detrás de muchos otros países donde quizá se esté aplicando todo esto con muchísima más efectividad, ¿no? ¿Con qué situación nos encontramos en nuestro país en este aspecto? Hombre, yo creo que la tendencia que tú apuntas es una tendencia que nosotros cada vez vamos viendo más, ¿no? Y entonces, cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con equipos directivos, en la que está el propio director general o el director del área, digamos, uno de los aprendizajes es mostrar esa vulnerabilidad, ¿no? Por parte del líder, ¿no? Porque eso lo humaniza y contagia, es contagioso esto. Es contagioso lo bueno y lo malo, ¿no? Pero cuando tú te muestras y reconoces que quizás no has tenido el acierto de tratar a esa persona de determinada manera y le pides feedback, solamente eso, este acto de humildad de alguna manera, tiene un poco que ver con la humildad, ¿no? De preguntar, simplemente preguntar, testear, oye, ¿te estoy ayudando? ¿Te estoy siendo útil? Ese estilo de liderazgo más humanista, yo creo que también es una de las cosas que nos hace sentir también, bueno, pues eso, pues que contribuyes un poco a una sociedad un poco mejor, ¿no? Y a una cultura de empresa, pues más en relación a lo que trabajamos nosotros, ¿no? Porque al final la mentalidad, la suma de mentalidades es la cultura, ¿no? Claro. Y yo os quería preguntar, entonces, si un profesional, una familia, una persona quiere saber más de la caja y de la metodología, ¿qué le recomendáis? ¿Hacéis cursos? ¿Tenéis programas para empresas? ¿Podéis contarnos un poquito cuáles serían los pasos y si queremos, pues, conocer más? Bueno, ahora estamos sobre todo trabajando con empresas. Entonces, a ver, generalmente, primero solemos hacer, por lo menos una vez al trimestre, un curso en abierto. Esta es una opción, muchas veces algún director de recursos humanos, un director de algún área funcional, quiere conocer el modelo para ver si luego lo lleva, pues, hace una prueba piloto en su empresa o a veces vienen directores generales, es que esto depende, ¿no? Entonces, se hace un abierto, vienen al abierto, que son de dos días, es un programa de dos días, aprenden, toman conciencia, empiezan a ver cosas que antes no veían, se les da muchísimas herramientas que pueden aplicar después con sus equipos y generalmente se hace un in-company con bien un equipo o en un área funcional o en varios equipos. Y a partir de ahí, si se quiere desplegar el programa internamente, se sugiere, o sea, la forma de hacerlo es formar con el train de trainer a formadores internos de la empresa que lo desplieguen ellos. Normalmente con mi apoyo, que tengo el rol de master trainer, y entonces hacen el train de trainer, lo despliegan internamente y luego empezamos con la consultoría y el coaching, porque se van detectando personas que igual tienen más dificultades, entonces les conviene hacer un coaching mentalidad fuera de la caja, es una variación del coaching que conocemos al uso, o mentoring, ay, perdón, consultoría. ¿Por qué? Porque normalmente en las empresas, primero cambiamos la mentalidad individualmente de las personas que asisten al taller. Luego se cambia, implementando herramientas, la mentalidad de los equipos y se sostiene en el tiempo, es decir, los equipos ya empiezan a funcionar, teniendo en cuenta siempre al otro y teniendo en cuenta su impacto en el otro, y siempre con la mira de resultados comunes. Y luego nos damos cuenta que hay que cambiar algunos procesos internos, porque los procesos en sí mismos son yo, yo, yo. Son centrados en el individuo, o sea, en un objetivo, digamos, departamental, por decirlo de un modo, o individual. Entonces empezamos a cambiar procesos, a reformular objetivos. Las métricas de comprobación de resultados también se cambian para que tengan en cuenta más el impacto en los demás y podamos medir también cómo impacto yo en los demás, cómo ayuda a otro departamento a avanzar hacia el resultado común. La toma de conciencia, precisamente hacías, este, bien, marcabas esta palabra y realmente en este tipo de métodos es importante siempre tener muy claro el vocabulario porque es algo realmente como cuando hablamos de que si de jefes o de líderes, que si de trabajadores o equipos, ¿no? Y realmente hay que, también, todo esto conlleva también un cambio de mentalidad en la empresa actual. Todos los que estáis, evidentemente, interesados, yo creo que al menos hoy hemos aprendido muchísimo en, precisamente, darnos cuenta, algunos de vosotros, a lo mejor nos estáis viendo y habéis dicho madre mía, pedazo de caja, ¿dónde estoy metido? ¿no? Puede ser, puede ser, ¿eh? Puede ser. Algunos también habrán dicho, pedazo de caja, ¿está metido mi mujer o mi jefe? También, también, exacto. Y esto no va conmigo, esto no va conmigo. Bueno, en todo caso, vaya o no vaya contigo, créeme que es importante que aprendas y que, precisamente, tienes tres grandes libros de referencia, como son La caja, Mentalidad Fuera de la Caja, Anatomía de la Paz, todos estos libros de Arbinger Institute, que os recomendamos muchísimo. Y, oye, David, ¿te pregunto tu caja o qué? ¿Te la pregunto? Pregúntame mis cajas porque... Tus cajas, ¿eh? Yo también, yo tengo un almacén también por ahí, con mis cosas importantes o no. Algunas son unas tonterías que... pero son las que, realmente, a veces, son las que dan más dolores de cabeza, que a veces son unas tonterías que, solo por hablar, ¿no? Y a las solucionaría rápidamente, ¿no? Sí, eso es. Ay, 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 bueno, que, realmente, localizar esas cajas y, si no, ya sabéis, los tenéis aquí para preguntar absolutamente todo lo que necesitéis. Vamos a por conclusiones. Pues sí, a ver, lo que os diría a todos, leer los libros, yo me he leído dos, La caja y La mentalidad Fuera de la Caja, me queda Anatomía de la Paz, que espero en breve poder leer y que podamos seguir hablando de él, ¿no? Porque también la resolución de conflictos es algo que trabajáis. Y yo creo que la conclusión sería justamente, pues, este concepto, ¿no? El concepto que hablábamos del autoengaño y de estar dentro de la caja y la consciencia. Muchas veces no somos conscientes de que tenemos una actitud, pues, que está generando, al final, un conflicto o que no tenemos en cuenta al otro. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Empezar a hacernos estas preguntas y, sobre todo, lo que comentabais, de no ver al otro como un objeto, ¿no? Sino al final como una persona, con unas necesidades, unas inquietudes y en el momento que te preguntas, oye, ¿qué inquietudes tiene? ¿Qué necesidades? ¿Cómo yo le puedo ayudar? Nuestro punto de vista cambia, ¿no? Y entonces alrededor nuestro todo mejora. Así que yo empezaría por practicar esto. Con él lo vamos a intentar practicar en breve. Sí, sí, sí. Es necesario. Por suerte. Es necesario, sí. Sí, sí, sí. A mí me gusta comunicarme, pero a lo mejor a veces no lo hago de forma correcta, pero sí, sí. Desde luego, a ver, hemos aprendido mucho, como decíamos, yo creo que se ha quedado corto. Tendréis que volver a venir, porque de verdad es muy interesante, es algo de lo que debemos aprender mucho, como algo tan básico para ir bien por la vida en general, ya no hace falta ni que sea en la empresa. Miriam Fisas, Jaume Abad, gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Suerte y os seguimos vuestro excelente trabajo. Gracias. Y a vosotros, ya sabéis, aparte de la caja, aparte de lo que tengáis esa autocrítica, esa toma de consciencia, pues ya sabéis que también tenéis que ser conscientes de que nos tenéis que seguir por Evox, por Spreaker, también en nuestro canal de YouTube, en las versiones de vídeo, de podcast, la que os dé la gana, pero escucharnos, si al final os acompañamos en cualquier momento del día, ya sabéis aquí. Y que no se olviden de compartir, si puedes hablar de nuestro podcast. Exacto, compartirnos, comentarnos, todas las preguntas. Exacto, si sugerencias, ideas, mandárnoslas por Twitter, por Facebook, por donde queráis, que estaremos encantados de responderlas y atenderlas. En todas las redes sociales de Ciberclick, el equipo de esta casa, estaremos más que encantados de contestar. Gracias a todos. LUNES INSPIRADORES 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 LUNES INSPIRADORES